La Plaza de Toros de Guadalajara vivió anoche el concurso de recortadores Desafío a la Leyenda. Un concurso con mucho nivel, que contó con 12 de los mejores recortadores de nuestro país, tres de ellos de nuestra provincia. Este año hay un gran nivel en los participantes, vienen grandes recortadores, y intentaremos estar a la altura de Guadalajara, intentaremos que los toros no nos pongan muchas trabas, e intentaremos estar lo mejor posible. Disciplina y horas de entrenamiento. Sí, muchas horas de entrenamiento, sobre todo en el invierno, que no paramos de trabajar para intentar hacerlo lo mejor posible en la plaza. Se enfrentaban a cinco grandes novillos de la ganadería de Casta Navarra a Riazu. Son toros con una transmisión importante, que suelen aprender muy rápido, y tienden a pararse y pensar mucho. Entonces son toros a los que hay que hacerle las cosas muy rápido, muy bien, y tener valor para tirar de frente a ellos. Los participantes se vistieron de gala para la ocasión. Pues en esta ocasión, Guadalajara se ha decantado por un concurso de recortadores goyesco, que es diferente, se puede hacer goyesco, o normal, que es con pantalón blanco, y hoy venimos con la ropa goyesca, pues que asimila un poco a la ropa antigua que llevaban los toreros. Todos venían a ganar este concurso, y Guadalajara tuvo la oportunidad de hablar con el vencedor. He estado muchos años en la final, tengo muchas ganas de ganar, aunque hay un gran nivel, pero voy a intentar no quedarme abajo, tirar para adelante y hacerlo lo mejor posible. De siempre se dice que el recortador, el torero y la gente del toro nace, pero también se puede hacer. Gran ambiente en el coso de las cruces, donde los espectadores vivieron una noche vibrante. Numerosos recortes y saltos en la noche del sábado y mucha emoción en el tendido. Tras las eliminatorias en grupos de tres por cada novillo, en la final tras varios momentos de tensión, el jurado se decantó por el madrileño Marcos Prieto, que se lució durante todo el concurso con grandes quiebros y saltos espectaculares.